¿Qué es la circulación arterial? ¿Qué es la circulación arterial? Por eso que el septum de alguna manera nos hace la diferencia, nos habla de la puerta delante una preceptal y detrás ya una postceptal. La circulación linfática, tanto la parte interna como la inferior a los submaxilares y así como la parte externa y superior a los preauriculares. ¿Tumoraciones? Es pregunta de examen de residencia. El cáncer, o sea, tumoración palpebral más frecuente es el carcinoma vasocelular en un 90%. 5% queda para el espino celular y otro 5% queda para los adenocarcinomas y un 1% para los melanomas. 1%. Los adenos, 5%. Santelasma. Son depósitos, depósitos no son, no es un cuadro inflamatorio, infeccioso, son depósitos lipídicos en el párpado. Dermatitis alérgica que simula incluso hasta una celulitis por flotarse los ojos, infecciones, inmunodepresión en adultos, en niñitos, herpes. Me dice, el drenajo venoso de los párpados y la órbita, órbita, entes en vocal, seno cavernoso. En un paciente que presenta un depósito subcutáneo, depósito, depósito de grasa subcutáneo, eso es, es ante el asma, no es patológico. Muy bien, y hablando de patología conjuntival, para que más o menos hablemos de lo mismo, este es el reborde, el limbo esclero corneal, el límite, ¿listo? Acá están las células totipotenciales de la conjuntiva que permiten que la córnea se regenere. Bien, muy bien, esta es la conjuntiva vulvar, el fondo del saco, conjuntiva palpebral, reborde palpebral, donde está la línea gris, 7 es carúncula, 6 es el pliegue semilunar. Muy bien. Y hablando de la conjuntiva, nosotros tenemos las células caliciformes de la conjuntiva. Estas células caliciformes de la conjuntiva provocan musina, y la musina es parte de la película lagrimal, o sea, parte de la protección de la córnea del ojito, ¿listo? En algunas patologías está dañada, en todas las patologías que se daña la conjuntiva, pues se daña una quemadura, tracoma, pénfigo, Steven Johnson, pénfigoide, ¿y en quién va a estar aumentada? En una patología que no es así, sino está relacionada principalmente con alergia. Conjuntivitis aguda, es una conjuntivitis, y hablando de la conjuntivitis, ¿no? Puede ser infecciosa o no infecciosa, puede ser por cuerpo extraño o no, y una crónica. ¿Cómo la diferenciamos? Por las papilas, por los folículos que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué cosas tenemos que ver en la conjuntiva? Primero tipo de secreción, puede ser purulenta, leicemia, muco purulenta, y cerosa. Signos de inflamación, quemosis. Y esto vemos, para diferenciarlo mucho, la presencia de papilas o folículos. Estos se forman según la reacción, si es más gruesa o no. Las papilas, hablamos de como un empedrado en un pueblito. Eso es un problema de papilas relacionado con alergia, ¿listo? Mientras que los folículos son como ampollitas. ¿Por qué se forman? Porque otras células están comprometidas. Otro grupo, grupos celulares, palasmáticas. Esto de acá, si encontramos folículos, la presencia de papilas sugiere alergia, automáticamente. La presencia de folículos puede sugerir folículos agudos, virus, folicular crónica, clamidia. Muy bien. Tipos, infecciosa, alérgica, tóxica. Esto es lo que les decía. En bebés, encontramos la conjuntivitis hiperaguda. Muy bien. Encontramos férmenes hiperagudos, como la neisseria, que rápidamente puede perforar incluso el ojo. Gérmenes comunes, estafinococo, ¿no? En las infracciones agudas, subagudas, ya se viene hemófilus, crónicas, tenemos clamidia, ¿no? En la cabeza de todo. Y el tratamiento, ¿qué se da? Antibióticos y medidas higiénicas. Antes que todo, no hay un manual de Stanford que te diga, no hay un manual de Stanford que te diga, oye, hay que darle polimixina, neomicina primero, segundo le vas a dar. No, no, no. Muchos empiezan de otro antibiótico, moxifloxacino incluso. Bueno, un poco por la propaganda y un poco porque, bueno, la idea es tratar de calmar cualquier cuadro de infección sonidos. Y así me dice, adolescente de 15 años que desde 48 horas presenta secreción ocular derecha, secreción ocular, que se acompaña de dolor, escozor intenso y fotofobia. Y hay fotofobia. ¿Listo? Bueno, si hay fotofobia, entonces podemos pensar que hay una queratoconjuntivitis. Se realiza, diagnostica conjuntivitis bacteriana. Y bueno, de frente. Simple. Le, ¿cuál es el germen más frecuente en infección de párpados, en infección de conjuntiva, en infección de casi lo que sea del ojo? Estafilococo. El agente etiológico más frecuente en las conjuntivitis y blefaroconjuntivitis, estafilococo. Muy bien. El germen más frecuente en la conjuntivitis bacteriana en niños, estafilococo. ¿Cuál es el síntoma más característico de la conjuntivitis flictenular? Flictenular son ampollitas. Y estas ampollas están relacionadas a una reacción inmunológica tardía. Una reacción inmunológica 4. En la cual hay una presentación de anticuerpo y el antígeno a largo plazo. O sea, primero se presenta, se hace una reacción de presentación. Y en forma posterior tiene un cuadro alérgico continuo de irritación, un cuadro inmunológico. Por ejemplo, tuberculosis, estafilococo. Provocan esto de aquí. Entonces, nos da un tipo de reacción alérgica, irritativa. ¿Y qué es lo que encontramos entonces en todo cuadro alergia? Prurito. Y hablando de las virales. Tenemos la conjuntivitis por el adenovirus. El adenovirus en sus algunos serotipos da tres formas. La conjuntivitis folicular nos da dos cosas importantes más que todo. La fiebre faringoconjuntival que todos le hemos tenido en algún momento. Que hemos estado con carraspeda, la nariz. Y finalmente conjuntivitis, pues con secreción. Conjuntivitis. Conjuntivitis. Entonces, ¿qué corresponde a una fiebre faringoconjuntival? Por algunas serotipos de adenovirus. Y la otra forma de presentación es la queratoconjuntivitis epidémica. O sea, que se transmite rápidamente en diferentes hospicios o lugares. Esa. ¿Listo? Por otro tipo de adenovirus. Entonces, es importante tener la fiebre faringoconjuntival y la queratoconjuntivitis epidémica. Adenovirica, miren. ¿Va a haber pseudomembradas? Podemos encontrar pseudomembradas. Pregunta 24. Niño de 7 años que hace 2 días presenta el ojo rojo izquierdo. Al siguiente, en el lado derecho, lagrimeo. Y presenta levantarse. Tiene ojo rojo y lagrimeo. Conjuntivitis, en nuestra manera. No pensar. Congestión de ambas conjuntivas. Lagrimeo de los párpados pegados. Si me dice que hay párpados pegados, entonces es muy posible de que estemos hablando de una conjuntivitis mucopurulenta. ¿Listo? Diagnóstico. ¿Cuál es el germen? Me dice niño de 7 años que hace 2 días presenta el ojo rojo izquierdo. Al día siguiente, el lado derecho. Lagrimeo que aumenta levantarse. Congestión. Lagrimeo de los párpados. ¿Cuál puede ser? El germen común. Adenovirus. Cuando ya vemos otra cosa, es cuando, si vemos sangre, entonces ya no pensamos en un cuadro de una conjuntivitis, queratoconjuntivitis epidémica. Le agregamos una cosa más. Queratoconjuntivitis hemorrágica epidémica. Esa palabra hemorrágica hace que hablemos de otros gérmenes. Enterovirus, coxaki, picornavirus. Es pregunta de examen, ¿eh? Picornavirus, enterovirus. Conjuntivitis viral. ¿Y cuál es el tratamiento? Higiene, limpieza. Le damos antibióticos a veces para que no se sobreinfecte. Pero la base es higiene y limpieza. Ya hablando de estas conjuntivitis virales, tratamiento de limpieza, no damos corticoide porque enciende la enfermedad. Damos sus antibióticos. Sí, sí es cierto, pero para el virus no hay antibiótico. Pero para evitar una sobreinfección. El virus del herpes simple es la infección a nivel de conjuntiva es la más frecuente de los niñitos asociados a un problema de inmunodepresión. De igual manera, el virus del herpes zóster, que está más en personas mayores, está asociado a inmunodepresión. El tratamiento básicamente es... Muy bien. El herpes zóster en personas inmunocomprometidas. Y ya nos encontramos con la conjuntivitis por inclusión. La clamidia. La clamidia, según también sus serotipos, tiene algunas presentaciones. La conjuntivitis de inclusión, que es la que encontramos, por ejemplo, en los bebés chiquititos vía canal de parto. O la otra forma de representación, que es el tracoma. ¿Y qué característica tiene? Que es folicular crónica. Eso es lo que vemos. Esta conjuntivitis, esta clamidia, si hablamos de tracoma, imagínense ustedes visualicen una persona que ha tenido quemadura por fuego directo en el ojo, con cicatrices, párpados al pedazo. Eso es lo que podemos encontrar en una conjuntivitis. Bueno, en un tracoma, ¿no? En un tracoma. Encontramos las células de inclusión, la presencia de folículos limbares. Y la clamidia mismo. La clamidia se pedemiza en el tiempo. La conjuntivitis de inclusión. En los neonatos, más o menos entre el 15. Dice que la oftalmía neonatal más frecuente es la conjuntivitis por inclusión. Esta es definición de la OMS, doctores. Así que es pregunta del UMSLE, pregunta del MIR. La oftalmía neonatal más frecuente es la producida por clamidia. Esta conjuntivitis de neonatos, más o menos entre el quinto, séptimo día, más o menos el 14. Y se peremiza en el tiempo. Con secreción mucopulenta. Y el tratamiento es en base a antibióticos como la... y el tracoma, la queratoconjuntivitis bilateral. Entonces, siempre que sospechemos esto, hay que preguntar si en el adulto ha habido uretritis y cervicitis. ¿Por qué? Porque puede provocar de que un niñito tenga conjuntivitis de inclusión. Y estos son los estadios de maduración de esos folículos que les he contado. Esos folículos que no debían ingresar acá en marzo, me han ingresado... Y ya está. Folículos inmaduros, maduros, cicatrización y secuela. La secuela, la quemadura que les dije, ¿no? Son los estadios de McAllen. Solamente acuérdate que hay los estadios de McAllen para clamidia, nada más. Me dice, niño de 4 años que presenta enrojecimiento ocular, secreción mucopulenta, sensación de cuerpo extraño en el ojo derecho, fiebre y malestar. Tiene fiebre, ya, punto importante. Malestar general, o sea, hay un cuadro respiratorio. Folículos y adenopatía. Apenas me dice la palabra folículos, o es virus o es clamidia. Adenopatía, lo mismo. Virus o clamidia. Bernal no va con adenopatía. Esto es alérgico. Blefaritis no va con adenopatía ni fiebre, ni nada. Estos dos fuera. Es probable que sea un ataque agudo de glaucoma de ángulo estrecho con adenopatía, con ganglios. No tiene que ver. No va. Entonces, ni A, ni B, ni C. Conjuntivitis vídica, sí, puede ser. Tracoma, sí, porque ambos tienen folículos y adenopatía. Entonces, buscamos qué diferencia hay. Y vemos secreción mucopulenta. Secreción mucopulenta. Muy bien. Podría sugerirnos un cuadro de clamidia. ¿Listo? Fiebre y malestar general. Nos habla de un cuadro más agudo. Y entonces, esta presencia de secreción mucopulenta nos sugiere tracoma, ya que ambos tienen esto de acá. Si es que diría folículos crónicos, eso sería tracoma. Si folículos agudos, eso sería, eso corresponde a, ya he dicho dicho, folículos agudos corresponde a virus y folículos crónicos a tracoma. ¿Cuál es la manifestación conjuntival del tracoma? Folicular crónica. ¿Cuál es la manifestación ocular del tracoma? Conjuntivitis. Folicular crónica. Simple. Como secuelas del tracoma pueden ser estrópion, sí. Entrópion, sí. Opacidad los corneales, sí. Cerosis, sí. Todas, todo. Pues podemos encontrar. Miren, esta es la conjuntivitis por gonococo. La conjuntivitis por gonococo es hiperaguda. Es pregunta de examen de residencia. Conjuntivitis hiperaguda. Con secreción purulenta. Francamente purulenta que puede perforar un tejido sano. O sea, no necesariamente puede haber una solución de continuidad, sino puede perforarlo, ¿no? La conjuntivitis por gonococo y principalmente por este y por la clamidia, en los programas siempre vamos a encontrar ocultitos aunque se dejen tamicidas. Un día de un, un bebé de un día de nacido con conjuntivitis purulenta. Conjuntivitis purulenta. Indique qué germen puede dar origen a este tipo. De un día, conjuntivitis purulenta es un regalo. ¿Qué cosa es? Gonococo. Conjuntivitis hiperaguda. El tipo alérgico tiene bastantes variedades. Puede ser el Bernal, que se presenta por épocas del año. La queratoconjuntivitis atópica, la queratoconjuntivitis papilar gigante, que es esta de acá. Y esta se forma por el roce del párpado con lente de contacto. Una persona que usa lente de contacto, rosa, 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 y van creciendo estos. Esto de acá. Y el tratamiento, igual que un problema alérgico de pulmón, corticoides y antialérgicos. Corticoide, gotas, y el antialérgico, nedocromilo, olopatadina, acelastina. ¿Cómo distinguir el tipo de conjuntivitis? Primero, si hay asociación sistémica, si hay aneropatía, puede ser un virus. Si es linfaropatía. Tipo de secreción. Si es cerosa, si es como agüita, sugiere conjuntivitis alérgica o irritativa. Si es mucosa, sugiere viral. Acuérdense que el moco es parte de la película lagrimal. Pero está aumentada en, por ejemplo, cuadros alérgicos. ¿Listo? Mucopurulenta nos sugiere principalmente bacterias o clamidia. Purulenta, francamente, nos sugiere gonorrea. ¿Papilas? ¿Alérgico? Y si veo la palabra foliculares, pienso que es un... o una clamidia, una clamidia. Me dice... Me dice... Mujer de 20 años que presenta prurito mínimo y epífora. O sea, lagrimio. Dolor y leve fotofobia. Ya, dolor y leve fotofobia. Hasta ahí me está diciendo algo así. Que está alterada la córnea. Eritema ocular con secreción acuosa. Y adenopatía preauricular. Ya me dijo la palabra de acuosa y preauricular. Si me dice secreción acuosa, me sugiere virus. Adenopatía, virus. Entonces es un virus. Ante una conjuntivitis aguda, ¿qué es lo que no debe hacerse? Conjuntivitis aguda, infecciosa. ¿Qué no debo hacer? ¿Lavármelo? Sí, se lava. ¿Limpiar los párpados? Muy bien. Ante una conjuntivitis, ¿qué tiene que hacer? Lavado. Higiene. Más que todo es higiene. Con higiene podemos contener una infección. ¿Qué es lo que no debe hacerse? Si consideramos que es infecciosa la conjuntivitis, blefaritis, queratoconjuntivitis, nunca se debe parchar. Porque si se parcha, vamos a hacer una lámina petri. Vamos a sembrar una infección. Y eso sí es bien serio, pues, ¿no? Lavar el ojo, sí. Limpiar los párpados, sí. ¿Cafas de sol? Sí. ¿Tratamiento con colitis? Sí. ¿Ocluir con antibióticos? En lo muerto. Si tú lo ocluyes y es un cuadro infeccioso, entonces estarías más o menos como haciendo una lámina petri de cultivo. Una mujer de 25 años se queja de picazón en el ojo izquierdo sin afectación de la agudeza visual, con hiperemia conjuntiva enmarcada. Muy bien. 25 años. Picazón. No, la agudeza dice buena. No hay peremia. Muy bien. ¿Quién dice que puede ser? Picazón. Agudeza visual está afectada. Hipersecreción. No sé, no me habla de infeccioso, sino hipersecreción. ¿Pupilas fotoreactivas? Si son fotoreactivas normales, una oitis no, un glaucoma agudo no. Queratitis podría ser. ¿Conjuntivitis aguda? Sí, sugiere una conjuntivitis aguda. La adenopatía preauricular es la más frecuente, es más frecuente en... Muy bien. La adenopatía preauricular es más frecuente en las conjuntivitis causadas por... virus y clamidia, les he dicho. Virus y clamidia van juntos. Ahora, ya hablando de degeneraciones. Nosotros nos encontramos a la degeneración elastótica más frecuente, elastótica del tejido elástico que está debajo de la piel. ¿Listo? Estamos hablando de un terigion que está enraizado. Estas son las manchas de BITOT por avitaminosis. Me dice, mujer de 23 años que acude a la consulta por presentar congestión, que se corrobora el examen sin antecedente de traumatismo. ¿Cuál es la causa más frecuente de ojo rojo? ¿Cuál es la causa más frecuente de ojo rojo? Simple. ¿Le podría decirme, todo esto de acá podría anularlo? ¿Todo esto de aquí podría no decirme y quedarnos simplemente cuál es la causa más frecuente de ojo rojo que se presenta a un niño? Conjuntivitis. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes... Esta va a ser el cambio. No sé. ¿Es que se miten es ahí? no me deja bajar rápido vamos a buscar donde me quedé acá me está diciendo 36 ya voy a buscar las 36 gracias voy a bajar la pieza muy bien 35 entonces varón de 20 años que acude a la consulta por enrojecimiento ocular sensación de cuerpo extraño quemación secreción purulenta me dice secreción purulenta entonces estoy pensando que es una conjuntivitis 34 no sabemos qué vale 34 ¿cuál es la causa más frecuente del síndrome de ojo rojo? es conjuntivitis bacteriana pregunta de residencia en un varón de 20 años que acude por enrojecimiento ocular sensación de cuerpo extraño quemazón y secreción purulenta es conjuntivitis un paciente con lagrimeo eritema y secreción conjuntival niega dolor y el exámen físico córnea las pupilas son normales ¿cuál es el diagnóstico más probable para una persona que presenta enrojecimiento? la causa más común es conjuntivitis aguda un recién nacido que presenta párpados sedematizados conjuntivas rojas y una cantidad de secreción ocular clara secreción clara si nos hablan de secreción clara es muy posible que sea irritación o que sea virus 6 horas ah pero me dice 6 horas después de nacido si fueran 6 horas después de nacido ¿quién pienso? en gonococo porque da infección hiperaguda pero sería secreción purulenta no es purulenta entonces es secreción clara el ojo se está defendiendo está lagrimeando ¿por qué? porque algo le entró un cuerpo extraño y se está irritado entonces hablaría de una conjuntivitis química la conjuntivitis aguda purulenta ¿qué está contraindicado? ya hemos dicho oclusión simple de lejos se recibe un paciente que presenta los siguientes signos ojo rojo secreción cerosa cerosa adenopatía folicular adenopatía y folicular elimina todo y nos deja virus y clamidia todo el resto no vale y me dice secreción cerosa ¿cuál de los dos me sugiere? virus ¿por qué clamidia va con muco purulenta? cuarenta el ojo rojo se presenta como una de las conjuntivitis más infectantes ¿más infectante? pues entonces estamos hablando de bacteria respecto a las conjuntivitis por virus y clamidia virus y clamidia tiene muchas cosas en común las conjuntivitis de inclusión es más frecuente en ancianos no es más frecuente en niños las conjuntivitis de inclusión se acompañan de manifestaciones geniturinarias y las víricas de respiratoria sí porque las víricas se relacionan a estipidococo problemas de sinusitis sí y las de inclusión claro hace a uretritis geniturinarias ¿no? sí la es falsa la es verdadera sí vamos ambas se caracterizan por la presencia de folículos límbicos falso la conjuntivitis de inclusión raramente no responde a eso ¿ambas se caracterizan por la presencia de folículos límbicos? no no límbicos no límbicos va a ser la clamidia la conjuntivitis de inclusión característicamente no responde a tetrasilidia no sí la política internacional más importante del Reino Unido que ven ustedes en el New England ha sido dentro de las cosas que ha hecho importante ha sido el tratamiento en los países africanos que han sido sus colonias del uso de macrólidos han usado tetraciclina y les ha ido muy bien actualmente pasó desuso y ahora se usa más dociciclina la citroma muy bien muy bien entonces falso la conjuntivitis de inclusión tiene un curso agudo no es crónico entonces de todas las respuestas la D y hablando del aparato lagrimal me dice tenemos quienes lo produce y quien lo produce la glándula lagrimal principal y los accesorios de Rothfinger Krauss y el drenaje punto lagrimal canalículos el común saco lagrimal conducto lacrimonasal y el drenaje al meato inferior entonces ahí tenemos punto lagrimal canalículo el común saco lagrimal el conducto lacrimonasal y su drenaje al meato inferior el aparato lagrimal ahí tenemos las glándulas de Krauss y de Wolfring hacia las accesorias las calififormes de la conjuntiva que también forman el aparato lagrimal y miren acá tenemos unos casos ¿no? esta es una dacriocicitis crónica reagudizada el tratamiento de una dacriocicitis crónica es dacriocisto rinostomía es pregunta de examen de residencia ¿no? cuando dice se hace un ostium de aquí a la nariz para que esta secreción la secreción de los ojitos se drene continuamente y no quede ahí porque si se queda entonces esto se va es como un canal chiquito que no tiene continuación no han tapeado entonces se va a infectar se va a contaminar pero acá nosotros encontramos una elevación no en este lado no en la vía lacrimal sino en la producción en la producción entonces tenemos una adenitis esto es cistitis de saco lagrimal adenitis es de lágrima secundaria de TBC muy bien esta es una adenitis aguda adenitis aguda por esto filococo una de acrocesitis aguda en los pequeñitos si bien hay una obstrucción de la vía lacrimal es porque no se permeabilizó no se terminó de desarrollar esa vía lacrimal no es que sea un carácter de italiano ni nada no y lo que se hace en los chiquititos es masaje e higiene porque por lo general durante los 6 primeros meses se permeabiliza solo si es que no se permeabilizara solo a los 6 meses podemos entrar con una puntura lo que está haciendo aquí el ejemplo con sondaje muy bien que por lo general ayuda y se acabó si y no ayudara y más o menos ya corresponde un 20% ya estaríamos hablando ya al año de edad de una dacriocitis crónica y pensar en una dacriocistorhinostomía me dice no es un trastorno del sistema excretor excretor es quien se drena dacriocitis sí canalíbulo sí adenitis no la adenitis es productora no es de tener nadie pasó mucho se embaló mi computadora se arraigó miren esta es un trastorno del sistema excretor dacriocitis adenitis porque es productora todos los demás son de drenaje miren este es el film lacrimal el film lacrimal no es solamente el agua y decimos ah el síndrome de Chohren no solamente es eso porque está compuesto de una película lipídica que es fabricada por las glándulas las glándulas de meibomio las glándulas de 6 y de mol muy bien la capa lipídica la capa acuosa que está formada por la el líquido en sí por las glándulas lacrimales principales y accesorias que esta la primera se ve afectada en los pacientes que tienen problemas este a nivel seborreico no entonces las lefaritis seborreicas acá más bien en la fase acuosa se va a estar alterado cuando hay un síndrome de Chohren por ejemplo y en la capa musinosa que es una capa producida por las células calisiformes de la conjuntiva hace que la conjuntiva esté que la lágrima esté pegada a todo el ojito es como una función de sticker es un moco que pega entonces todas estas capas permiten que la película lágrima esté bien el ojo seco miren con queratitis incluso y ahora vamos a hablar del ojito del ojo en sí muy bien ya hablando en sí del ojo para hablar del ojo tenemos que pensar el ojo lo dividimos en regiones y segmentos del cristalino hasta la retina es el segmento posterior y del cristalino hasta la cornea el segmento anterior este segmento anterior lo subdividimos el iris divide del cristalino al iris cámara posterior y del iris a la cornea cámara anterior eso sí que con nosotros tenemos muy bien capa externa cornea esclera media esclitraptobial y finalmente la retina la cornea y su patología la dimensión más o menos de la cornea 12 milímetros es importante en esto porque si tenemos una cornea grande estamos hablando de una megalocornea o sea un glau estaríamos pensando en un glaucoma congénito como la foto de este chiquitín que está por acá opacidades de la cornea la óptica de la cornea la cornea es el ente más importante que tenemos nos da más o menos unas 40 dioptrías de potencia el tamaño del ojo era anterior 20 la potencia del cristalino 20 dioptrías la potencia de la cornea 40 muy bien para que más o menos eso lo consiste las capas de la cornea es pregunta examen de residencia son 5 es un sándwich en el cual el medio es el estroma el grueso y los costados están rodeados por pan en este caso por epitelio entonces en la parte más externa tenemos epitelio con su membrana basal que es el bohoma después es el gran estroma y ahora al final encontramos el endotelio que es una monocapa de células hexagonales que no se reproduce y su membrana basal que es la decima repitamos entonces piel bohoma estrógenos perdón este aroma de cement y el endotelio que es una monocapa de células hexagonales que no se reproducen nacemos con una cantidad y se muere con una cantidad cuando este endotelio no funciona que es el que se encarga por una bomba ATPase de sacar el líquido del interior de la cornea para que sea clara se dematiza y eso va a un trasplante de cornea este es el epitelio simplemente hablar de que es un tejido epitelial poliestratificado no que la tiene el bohoma que es la membrana basal bohoma el estroma que es el 90% del grosor de la cornea con la genotipo 1 la membrana de decimen que es la membrana basal del endotelio mira me dicen la membrana basal de decimen se encuentra a nivel de pregunta de residencia cornea este es el endotelio una monocapa de células hexagonales que no se reproduce más o menos nacemos con unas 3500 y a medida que va pasando el tiempo se va muriendo de tal manera que más o menos una persona mayor tiene más o menos unas 2000 células pero si ha sufrido traumas o algo tenemos menos cantidad el problema de tener menos de 700 o 500 es que ya no puede sacar el líquido y la cornea se vuelve gruesa entonces pierde transparencia métodos de examen siendo un lente tan importante hay que evaluar se evalúa desde qué característica tiene si tiñe o no tiñe su queratometría topografía para ver cómo está distribuido como si fuera una curva de calor paquimetría extensión que es la sensibilidad microscopía esta es la topografía que nos habla de la forma si hay elevaciones esto es una montaña por ejemplo tenemos que es un llano y una montaña eso es lo que nos sugieren un llano y una montaña microscopía especular miren un minuto la cantidad de cilindros estupida y cuatro mil en una persona un poco mayor ya es rico este es un jovencito y este es un viejito menos de 2.500 células son hexagonales pero miren como que están cubriendo todo pero son más grandes diferentes en forma se están degenerando y si es menos de 700 se pierde es un OCT que están midiendo en este caso el grosor y problemas a nivel de córnea y en la patología corneal infecciosa igual igual que los virus que el perdón que la conjuntiva tenemos bacteriana infecciosa micótica acontamoeba herpes miren a tener en cuenta signos primero si hay presencia de pus o no cosa importante primera cosa tener presente tenemos que pedir estudios si es que afecta más de un tercio del globo de la pared interior más de un tercio si es que afecta el eje de visión a nivel central toda úlcera tenemos que hacerle estudio pedirle examen directo y examen de cultivo para hongos bacterias que estudien pues que estudien no van a esperar justo que nos toque un día nosotros que esta parte central que esta que esta úlcera si es central tenemos que mandarla a estudio ¿bien? esto es pregunta de examen de residencia se toma la muestra y se manda a estudio pero no esperamos el resultado del estudio pues no demora muchos días iniciamos tratamiento empírico de inmediato o sea más de 3 milímetros o que decir una úlcera más de un tercio de la córnea o que afecta el eje central estudios y tratamiento úlcera corneal bacteriana miren con lentes de contacto que incluso le deja la lesión en la viral ¿en la viral qué cosa encontramos importante en las úlceras? que tenemos unas lesiones arborizadas lineal ramificadas filamentosas esto es herpes no sé el resto pero esto es herpes esto sugiere herpes entonces el herpes es un virus de DNA y la infección primaria le fará conjuntivitis geográfica nódulos cosas a tener presente pero la pregunta además en los cuadros virales de córnea te indica presencia de una úlcera lineal ramificada y X cosas más no la lineal ramificada es herpes si se acabó úlcera corneal miren por herpes óster en una persona inmunocomprometida el problema del herpes es que me da queratitis recurrente se cura y la persona de nuevo se puede inflamar se cura y de nuevo se cura y de nuevo vuelve a empezar la queratitis si estamos hablando de adenovirus hace un rato hablábamos en la fiebre faringoconjuntival o la queratoconjuntivitis epidémica pero a nivel de la córnea el problema es que esto tiene reacción inmunológica ¿se acuerdan que les estaba diciendo? entonces esas lesiones de queratitis no son úlceras superficiales sino están en el estroma y estas lesiones en el estroma dentro del estroma están asociadas a una reacción inmunológica en este caso si damos antibióticos y damos lo más importante le damos corticoides ¿cuál es la tríada que acompaña al cuerpo estero de la córnea? fotofobia muy bien blefar espasmo muy bien y lagrimeo ¿listo? fotofobia lagrimeo y blefar espasmo en la úlcera micótica miren micótica para hablar de micótica primero hablamos de estesiometría va a estar alterada la sensibilidad una úlcera con pus incluso dentro del tesipopio debería doler mucho la persona no lo siente así el ojo se está perforando pero la persona no lo siente tanto ¿listo? ¿qué tenemos que buscar antecedente? trauma vegetal o uso de corticoides en forma crónica primero ¿listo? por eso les he recalcado trauma vegetal automáticamente pienso en que es una pregunta asociada a una úlcera de micosis ¿listo? a contamoeva muy dolorosa difícil de tratar muchas veces se hace el trasplante y nuevamente en el botón aparece en contamoeva la queratitis intersticial pregunta 45 a un agricultor de 36 años que hace 3 días se golpeó con una rama en el ojo derecho desde ayer dolor y disminución de la visión córnea derecha una úlcera ¡Úlcera! ya no me importa el resto ya no me importa el resto ahí dice una úlcera y dice una úlcera y antecedente de trauma vegetal nicotica listo no le doy vuelta la seroftalmia la seroftalmia es un problema de vitaminosis vitamina A y lo que va a ocurrir son problemas a nivel de visión y a nivel de la superficie ocular a nivel de la superficie ocular encontramos un ojo de pescado serosis un brillo pierde su brillo como lo que vemos en el mercado del ojito de pescado así serosis ¿listo? las manchas de vitot que es lo que vimos hace un rato y encontramos también ceguera ¿por qué? porque se afectan los fotorreceptores que pues tienen la vitamina A para poder estimular la visión degeneraciones terigion la degeneración elastótica de la conjuntiva el terigion es una degeneración elastótica de la conjuntiva degeneración marginal de terigion con un mascadito de con un este es arcosenil gerotoxon que no necesariamente es una persona mayor es depósito lipídico a nivel de la capa de Bowman terigion nasal que era topatía en basta lesiones de la córnea y hay un depósito de de calcio a nivel del Bowman muchas veces raspamos raspamos para llegar hasta esta que era topatía en blanda y no pues no llegamos degeneraciones sasm sedigal no sé corno miren estas cosas que ven son tratamientos actuales del queratocono el queratocono es una debilidad una distrofia a nivel de la córnea la córnea se adelgaza entonces por la presión se deforma como si fuera una pelota que tiene chichón entonces para aplanarla podemos usar segmentos de anillos estromales se ponen de tal manera que aplanan como poner un chichón perdón en una elevación de la ropa jalamos tensamos entonces se aplana muy bien o la colocación por ejemplo en este caso de riboflavina entonces lo que está haciendo es esto más la luz que se da esto endurece la córnea endurece las capas de la córnea y de ser blandita que se está deformando la pone dura ¿no? miren esta parte de acá es lo que usamos estas dos cosas se usan mucho en córnea ahora degeneración margillosa de cargén que les he hecho con un mascadito distrofias enfermedades sistémicas mucopolisiocaridosis esfingolípidos tiosinosis mirete es el anillo de Kaiser de Kaiser Flesing en enfermedad de Wilson o sea un problema hepatolenticular con depósito de cobre tumores este es un quiste dermoide muy bien es natural no es patológico mire esta es la parte de córnea y esto es importante tenerla yo en mi tiempo solamente habíamos la parte de estudio de cosas plantes no ahora no por ejemplo en queratocono se hace el crosslinging anillos estromales trasplante se hace queratoplastía total o lamelar si en la córnea es un problema de una persona joven en queratocono entonces yo considero que el endotelio está sano lo que lo que trasplanto es el es el estroma y el epitelio entonces hago una queratoplastía lamelar simplemente no saco todo miren acá por ejemplo está sacando una parte y la posición y trasplante de botón corneal completo miren completo me dice en la 46 niña de 18 meses con desnutrición severa y el examen físico brillo corneal borroso cerosis ya está cerosis simple úlcera corneal interacción inferior ¿cuál es el diagnóstico? 0 ulcera corneal que aparece en el ojo tratado antes con corticoides prolongadamente en un varón norteamericano de morfología ah inmuno deprimido inmuno deprimido y como placa indolora úlcera con alteración de la sensibilidad entonces o puede ser herpes o puede ser micosis pero es un antecedente de corticoides nicótica simple ya fue la de queratitis dendrítica automáticamente leo la palabra dendrita dendrítica o limial ramificada o arborescente eso es herpes ante una parálisis facial y un ojo rojo ¿en qué pensamos? que hay queratopatía por exposición ¿por qué? un glagos o sea el ojo no se cierra queratopatía por exposición muy bien un varón de 35 años de edad que usa lentes de contacto refiere fotofobia lagrimiento y dolor desde hace dos días lámpara indura una lesión grande de epitelio y la córnea se toma muestras y se realiza cultivo que da negativo para bacterias hongos y virus negativo para bacterias hongos y virus y duele mucho ¿qué copodera podría ser? acantamoeva 51 niño de 12 años que sufre quemadura oftálmica con lejía quemadura oftálmica con lejía se le derrotica queratitis traumática ¿cuál es el tratamiento de inmediato? lejía o ácido lavado lavado es lo más importante entonces corticoides sistémicos antibióticos sistémicos oclusión también se hace anestésicos locales lavado es lo más importante y a nivel de la esclera y de la patología escleral acuérdense que es la última de las capas es la capa más externa elástica dura es más gruesa a nivel de la parte del polo posterior y es más delgada a nivel de la iniciación de los rectos y su patología es la escleritis inflamación de la esclera se necrosa esta esclera y da una escleromalacia adelgazamiento que trasluce la coroides que si se perfora produce la coroides ¿no? con respecto del cristalino excelente es el segundo lente en potencia el primero la cornea 40 dioptrías cristalino 20 dioptrías tiene dos caras la cara anterior la cara posterior este es el cristalino miren este es el núcleo embrionario núcleo fetal núcleo de joven tiene sus partes las partes son núcleo corteza y la cápsula la cápsula es como si fuera una cáscara la corteza es la pulpa y la pepa grandota como una palta es el núcleo este núcleo de la parte externa las células van y lo rodean van y lo rodean como el crecimiento que ocurre en un árbol entonces núcleo embrionario núcleo fetal núcleo juvenil núcleo del adulto ¿no? y ya en persona mayor se llena todo ¿y cómo se sostiene? por las ónulas las ónulas que adhieren el mismo cristalino que hace que se sostenga como si fueran unos cordeles y existen estos estos cordelitos digamosle así de tejido elástico que lo unen al músculo ciliar y a la parasa plana estructura ocular que carece de vasos y nervios vasos y nervios ¿la córnea? no pues la córnea carece de vasos pero es muy sensitiva ¿cristalino? sí cristalino carece de vasos y nervios ¿y qué es la catarata? es la opacificación del cristalino simple del endo del perdón de la cápsula sí de la corteza sí del núcleo sí de cualquiera de las tres sí de todos juntos sí pérdida de la visión opacidad síntomas de la persona de brillos ¿por qué? porque pues se opacifica por partes ¿no? ¿va a haber disminución de la visión? sí alteración de la visión de colores de la percepción de colores sí como les dije un rato puede mejorar la visión cercana algunos incluso pueden decir oye hay una mejoría de la visión y el tratamiento es quirúrgico simplemente muy bien causas de cataratas en las adquiridas senil golpes traumas galactosemia pues me han entregado todo las congénitas rubioles importantes en las cataratas ¿sí? esta es la catarata de galactosemia o catarata en gota de aceite es como poner una gotita de aceite sobre el agua entonces como que va a estar flotando ahí ¿no? miren aquí esta es la única catarata que regresiona se suspende el insumo y ya que carece la persona de la enzima entonces lo puede metabolizar ya no parece ser ese sustrato ¿no? tipos catarata subcapsular de la cápsula del núcleo de la corteza o periférica catarata es o pacificación de la cristalina no hay duda ¿cuál no es propio de la catarata? ¿disminción de la visión? sí ¿fotofobia? sí epífora lagrimeo miopización sí puede migrar desde cerca sí epífora el lagrimeo no tiene nada que ver ahí ¿cuál de los siguientes catarata es una catarata en roseta traumático? ¿listo? es traumático simple esto es por definición traumático mujer de 77 años que presenta disminución de la agudeza visual progresiva y aguda de varios años sin embargo ahora es capaz de leer viejito que entra al consultorio que está perdiendo visión por incidencia en es catarata y viejito que entra al consultorio y te dice oye ahora puedo leer de cerca sin lentes es catarata de las siguientes enfermedades cual no tiene mayor incidencia que la catarata que la esperada en la población general es la de hiperparatiroidismo en el mundo la causa más frecuente de ceguera recuperable catarata recuperable ¿no? oye pero si y si ese cordel se daña entonces el lente se luxa ¿y en qué patologías puede estar alterado? en las patologías que afectan el tejido elástico Erles-Danglos Marfan Stigler Weiss-Martesani en esas patologías estas sólulas que son de tejido elástico se alteran entonces el cristalino se termina de luxar para adelante o para atrás puede aparecer luxación de cristalino luxación de cristalino en homocistinuria entonces por definición ¿no? para recordar técnicas intracapsular extracapsular intracapsular la más antigua que todavía se sigue usando en unos tipos de cirugías la extracapsular y las de facomulsificación complicaciones hemorragia expulsiva hemorragia expulsiva endostalmitis edema glaucoma secundario y desprendimiento son muchas muchas muchos problemas y que se presentan muy bien muy bien listo Jay ¿estás presente? sí doctor aquí estoy muy bien y he llegado a la parte final entonces este preguntas doctores sí así es si alguien tiene alguna consulta unos minutos para si es que no le lo claro o algo acá me están diciendo de la 34 muy bien yo sé que es muy de noche usted está cansado esto es peor respecto a las cirugías que he tenido hoy día con el que he preguntado al otro ¿alguna pregunta doctores? en el caso de conjuntivitis ¿cuándo es el tratamiento antibiótico? ¿por cuánto tiempo se da? ya en las conjuntivitis tenemos que definir primero si es un cuadro viral o es un cuadro bacteriano si es un cuadro viral solo se da antibiótico si es un cuadro bacteriano damos antibiótico o un cortico ¿y cómo lo diferenciamos? si es que hay una característica asociada por ejemplo si es secreción serosa sugiere viral si es secreción mucopulenta sugiere bacteriano si hay un cuadro respiratorio asociado sugiere viral entonces le damos tratamiento por lo general se da el tratamiento por 7 días pero también hay conjuntivitis alérgica que el tratamiento tenemos que dar por un par de meses por lo menos asociado a limpieza higiene e incluso darles limpieza higiene alérgico largo el viral hay que decirle que le vamos a dar antibiótico para evitar una sobreinfección pero cumple el tiempo natural de la enfermedad que es 10 días más o menos y en el bacteriano damos 7 días muy bien doctor alguna otra pregunta alguna pregunta más doctores creo que están ya los doctores un poco cansados creo que estamos terminando la presentación si si listo si no hay ninguna pregunta adicional entonces podemos dar la clase por concluir muy bien gracias nos despedimos hasta luego gracias doctores buenas noches y estamos en contacto chau